¡Suscríbete al canal! Definitivamente es un tema un tanto fuerte, o sea, ella lo acepta, ¿no? Y cuando de pronto aparece el personaje de Sebastián, no es que frente baile en cara, o sea, era una tipa sin resentimiento, era lo que le tocó, se la bancó y se vio pa'lante, sin drama. Eso me gustaba mucho, para mí la hacía muy fuerte. Yo creo que tenía tanto amor que era eso lo que la movía. ¿Cómo que por mí? ¿De qué hablas? Pues, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Oye, te olvidaste por qué te fuiste de aquí. Tenías que ir, ¿no? Ya. Yo me caí para que te pudieras ir, para que seas libre. Para mí el guión me llamó mucho la atención, me parecía muy bien escrito. No son temas, son seres humanos que están pasando por distintos momentos fuertes de su vida, como todos. Igualdad de género no es que tengamos, aún falta un montón, pero es bonito que hayan personas que lo logran o tocan los temas a partir de lo que ellos pueden dar. En este caso, una película, me parece de una manera muy clara, desde un punto de vista muy humano. Los invito a ver Sebastián, una película hecha con mucho cariño, pero sobre todo con mucha valentía. Nos vemos en el cine. Sebastián, una película hecha con mucho cariño,